Además del antídoto contra la COVID-19, el Ministerio de Salud Pública refuerza el esquema regular de vacunación con el objeto de prevenir enfermedades como la polio, considerada grave. Pues ahora estamos con una posible alerta de casos de polio. En el país no hemos tenido, pero sí se han reportado casos en Estados Unidos y también en Canadá. Y es que Ecuador cumple 32 años sin casos de la enfermedad en el territorio. Así hace hincapié Andrea Bersosa, coordinadora Zonal 6 del Ramo. Ventajosamente esta enfermedad se previene por la vacuna, son unas gotitas que se reciben de vía oral y evita que el paciente le dé esta enfermedad, que una de las consecuencias graves es la parálisis flácida que se llama. Es decir, la persona no se puede mover y es una característica típica de esta enfermedad y que no es reversible. Es así que la doctora motiva a los padres de familia a acudir con sus pequeños, a los centros de salud, a recibir la dosis según su caso. Si tenemos niños, niñas en nuestras familias menores de un año, llévenles a los centros de salud o también aprovechen que nuestros equipos de atención integral, conocidos como EAIS, están recorriendo también las comunidades, no solo hablando de polio, sino también vacunarles de rotavirus, de neumonía. La vacuna, la DPT, que es para dipteria, tétanos, tosferina, entre otras del esquema regular. La primera vacuna que reciben ya los niños o niñas suele ser la de la hepatitis B, que es hay que recibirla de forma oportuna, se indica menos de las 24 horas. Luego reciben la de la BCG, que es para la tuberculosis. Pero luego ya de ese tiempo vienen otras vacunas. También hay vacunas que todavía se pueden aplicar a los adolescentes, como por ejemplo la del tétanos. Cabe mencionar que los niños hasta la edad de 5 años deben colocarse 12 tipos de vacunas suministrados en 27 dosis. Solo ahí se habla de un esquema regular completo de vacunación. Liliana Llanes, Unción Televisión.